No son veros no caballan, no hay enganos colombianos No voy a pagar ni un centavo, no voy a hacer No son veros no caballan, no voy a pagar, ni un centavo, no voy a pagar No son veros no caballan, no voy a pagar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!